Hola viajeros, llegamos al Chaltén. El segundo día de nuestro viaje al Chaltén estaba anunciado lluvia y además necesitábamos descansar un poco las piernas, así que nos fuimos en un transfer al lago del desierto para hacer ahí un sendero de poca dificultad. Fuimos con la agencia Zona Austral que nos pasó a buscar al hotel y nos llevaron en combi unos 37 kilómetros hasta la punta sur del lago del desierto. Antes de llegar hicimos una parada en la cascada Cañadón de los Toros. El sendero al Glaciar Huemul está ubicado en una propiedad privada, así que al llegar hay que abonar una entrada. En este lugar justo al lado del estacionamiento podemos encontrar baños, mesitas para comer, un kiosco y un restaurante. Desde acá empezamos el sendero hacia la Laguna y Glaciar Huemul. El sendero tiene 200 metros de elevación y en total son 3 kilómetros ida y vuelta. Durante el sendero podemos ver un par de cascadas provenientes de la laguna. Antes de seguir no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para más videos. El último tramo del sendero tiene más pendiente y es más angosto, entonces acá encontramos unas cuerdas que nos van a ayudar a subir o a bajar. ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal! Al terminar la última subida uno se encuentra con el Glaciar Huemul cara a cara y es una experiencia que te saca un suspiro. Bajamos a la Laguna para almorzar y como estaba lloviendo realmente nos dio mucho frío. Es importante llevar abrigo que al caminar quizás uno no lo necesita porque entras en calor, pero es seguro que lo vas a necesitar una vez que pares y más si hay viento o lluvia. Por esto mismo recomiendo vestirse en capas y llevar siempre en la mochila el abrigo que no estamos usando. Incluso puedes llevar en la mochila guantes, gorro y cuellito que no ocupan mucho lugar pero te salvan del frío. Para llegar a este punto se tardan aproximadamente unos 50 minutos. ¡Suscríbete al canal! También subimos un poco la montaña lateral para tener una vista de la laguna y el Glaciar Huemul desde más arriba. Desde aquí también podemos observar el lago del desierto. Por último bajamos hasta el estacionamiento y fuimos a ver el lago del desierto. Cruzando el estacionamiento van a ver un cartel y un puente colgante. Cruzando el puente vamos a caminar unos 2 km para llegar a la playita del lago. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Desde estas playas también se observa el Glaciar Huemul y otros glaciares en los cerros de enfrente. En el lago del desierto también se puede hacer una navegación que te lleva a la punta norte. Desde ahí se pueden hacer otros senderos para observar el Glaciar Vespignani. Pero eso quedará para un próximo viaje. En el próximo video les cuento la espectacular aventura de llegar hasta la Laguna de los Tres. El sendero más famoso del Chaltén. No olviden suscribirse al canal y activar la campanita para más videos. Yo soy Vale de Vale Viajar y me despido. Gracias por ver este video y nos vemos en el próximo. ¡Suscríbete al canal!